¡Ahí, ahí! ¡Pumpe! ¡Más abajo! ¡El fiam del chileo! ¡Se llama Salen de esta casa, mis amigos! ¡Se llama Salen de esta casa, con todito lo que quieres! ¡Se levanta, se remata, se remata! ¡Se levanta, se remata, se remata! ¡Se remata, se remata, se remata! ¡Se remata, se remata, se remata! ¡Se remata, se remata, se remata! ¡Pumpe! ¡Se remata, se remata, se remata! ¡Se remata, se remata! ¡Hasta tomarle tomates! 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 Cada vez te dejo a verte, de ahí a salir Oídos negros no se tristezcan, tarde por tarde yo no vuelvo a ver Tarde por tarde yo no vuelvo a leer Tarde por tarde yo no vuelvo a leer